Epifanio Vargas no murió en la Reina del Sur temporada 3. Acompáñame a conocer todos los detalles. Según algunas de las opiniones de los internautas dicen que Epifanio Vargas no murió. A pesar de que el disparo fue muy directo, Teresa Mendoza no logró acabar con la vida del presidente Epifanio. Así que acompáñame a conocer las grandes consecuencias que Teresa se va a llevar en la siguiente temporada. Tomando en cuenta las conclusiones de las anteriores va este resumen. Así que acompáñenme. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva ocasión a este canal. Basándome en el gran final de la Reina del Sur temporada 3, lo más probable es que vamos a ver cómo Teresa Mendoza tome cartas en el asunto con las consecuencias que se le vienen en camino. conocemos perfectamente cómo ella se manejaba y a pesar tomó mucha relevancia en el mundo del narcotráfico. Tomó demasiada fuerza. Tanto así que en estos tiempos ya ella misma está tomando cartas en el asunto hasta para proteger a su propia familia que es algo muy fuerte. Asimismo como tomó mucha relevancia tuvo muchas malas decisiones y tuvo muchas noticias tristes por el fallecimiento de personas importantes en su vida. Otra cosa es que también enfrentó nuevos desafíos y tuvo enfrentando traiciones que es algo de lo cual nadie se salva. Pero en la siguiente temporada vamos a ver lo más seguro cómo ella tendrá nuevos rivales porque siempre detrás de un presidente hay muchos funcionarios y hay muchas personas que le brindan apoyo al presidente. Los rivales serán estos. Es un atentado bastante directo y ya todo el mundo sabe que es la mismísima Teresa Mendoza que está dando agua a beber en México. También se sabe que en la serie ella pasa a vivir a los Estados Unidos. Para mí realmente esta telenovela sería fenomenal si incluyen a otras personas que han también estado en el narcotráfico, en narcoseries. Si meten a estos tipos de personajes podría tener mucho más relevancia y sería espectacular. Aparte que sería una excelente colaboración. Asimismo también tiene que considerar cuidar la parte familiar, cuidar a los suyos, cuidar su equipo porque es algo que ella tiene que cuidarse porque siempre le hacen atentados bastante directos principalmente a su familia. Sofía ya es toda una mujer en la cual podría defenderse y a mí me parece fenomenal que en una cuarta temporada podamos ver la destreza, el desempeño y el carácter de esta chica la cual también es bastante hermosa. Y como ya sabemos Fedor también estaría participando y Olet no se queda atrás. También así puede poner un equilibrio en su vida personal y en su vida en todo el mundo que quiera hacer. Pero desde hace temporadas atrás ella manifestaba que quería estar en paz y que quería estar tranquila cuidando de su hija y cuidando de su propia vida personal. Algo que intentó realizar en la tercera temporada pero por los mismos desafíos que se le presentaban nunca tuvo la oportunidad de estar tranquila. Asimismo tendrá que lidiar con las consecuencias de este poder tan enorme que tiene en sus manos. Es un poder que sin duda alguna es bastante fuerte y nosotros tenemos que reconocer que realmente esta mujer se ha sacrificado en cuerpo y alma para tratar de siempre estar bien. Esta telenovela está súper buena así que yo te hago la invitación a que no te pierdas ni un solo avance ni un solo resumen de la reina del sur. Y en opinión personal puedo también creer que Epifanio realmente no haya muerto. Si le quieren dar una continuidad lo más ideal es que esta continuidad se la den salvándole la vida del presidente y haciendo que Teresa se arrepienta de tomar esta acción porque como ya sabemos esta telenovela necesita trama y necesita cosas diferentes. Tomando en cuenta que ella se escapó en un camión repleto de dinero puede ser que este camión tenga un GPS y sea como una trampa para poder localizarla más rápido. Lo más probable es que logre tomar una gran parte de este dinero o quizás esconderlo en algún lugar para luego ir por ese dinero y así poder crear su imperio nuevamente. Pero otra cosa que lo tengo bien seguro es que esta telenovela se va a mover a otros países. Lo ideal es que se mueva a países del Caribe porque tiene historia. El Caribe tiene su propia historia y tiene sus propias cosas bonitas que se podían presentar. Considero que si sigue ella teniendo su imperio en México lo más probable es que sea mucho más difícil porque ella intentó acabar con el presidente de ese país y no tiene lógica que regrese a estar en ese mismo país. ¿Qué opinas tú de estos detalles? Comenta, suscríbete y no olvides que acá te vamos a presentar todos los resúmenes de la telenovela La Reina del Sur.